Muy buenas noches, estoy aquí en el CRI de Yucatán y bueno, estoy con la directora, mi amiga Lola, que es un verdadero placer siempre estar contigo y te agradezco muchísimo que me dediques estos minutos y además pues vamos a hacer promoción porque ya el Teletón empezó, prácticamente empezó. Una meta en esta ocasión, una meta no solamente económica, sino también vamos a conocer qué se hace aquí. Y pues Dolores Sánchez Rojas, pues ella es la directora aquí de este CRI de Yucatán y Lola, pues padrísimo este día y no sabes. Encantada, la verdad es que te agradezco porque de verdad que me transmites eso, el gusto y de verdad te lo agradezco muchísimo y pues felices, felices ya este 12, mero evento, mera fiesta y este año Nacho con este reto enorme de convertir la meta económica por meta de visitantes. Es muy importante para nosotros que la gente de verdad se meta al tema, venga, como dice el lema, venga, conozca y decida, puedan ver lo que ellos mismos han hecho. Durante 18 años está la gente donando, entonces que puedan venir y que se sientan muy orgullosos. Te puedo compartir que las visitas que hemos estado teniendo estos meses, la gente sí se siente parte, la gente dice, yo lo quería conocer desde que dono y te cuentan historias de cuando ellos salían a botear, de cuando ellos estaban en un crucero, de cuando hicieron una actividad. O sea, claro, porque Teletón es de México, es de todos y esa es la idea. Que recuerden que son sus donativos, su dinero, que aquí está puesto en marcha. No, bueno, no solamente recordar eso. La verdad vale la pena que venga a ver la clase de instalación que tiene aquí en Yucatán, este, sobre todo este CRIT, unas instalaciones de primer mundo y de primerísima clase y no hay discriminación absoluta. Eso, bueno, no lo sabes. Es divino ver cómo toda la sociedad actúa con ese civismo que ojalá y se pudiera aplicar en todos lados. Seríamos otro México. Fíjate que sí, esto nunca lo había pensado, la verdad, nunca lo había pensado y es cierto. Te agradezco que me lo digas porque no lo había realizado. Aquí convivimos todos. 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 Y todas las clases. Todas las clases, todos los niveles culturales, Económicos. Diferentes estados también. También, claro. Diferentes estados también. Entonces, la verdad, sí es precioso ver cómo entre los papás, entre los abuelos, entre los mismos niños se van haciendo estos grupos que naturalmente no se harían porque hay prejuicios, hay muchas otras cuestiones fuera, ¿no? Entonces, el CRIT sí acaba siendo un espacio de verdad de mucha comunión, de pues todos estamos en lo mismo, estamos en el mismo barco y entonces esa actitud de sumar, de ayudar al otro, la verdad, qué bueno que me lo haces ver porque sí es verdad. Y bueno, y fíjate que lo que impresiona también son los voluntarios. Voluntarios también de todas las edades, de todas las clases. O sea, aquí hay señoras, jóvenes, profesionistas, se junta todo, se junta todo. Aquí sí hay lo que siempre tratan de manejar los empresarios en sus empresas, que es la responsabilidad social y que cuesta mucho trabajo. Sí. Pero aquí sí se da. Sí se da, sí se da. Por eso, gente que viene y me dice, ¿cómo te puede gustar tu trabajo? Y ahí hay mucho dolor. Y yo, ¿cómo me puede gustar? Es que ¿cómo puede no gustarme? O sea, es padrísimo porque sí ves este trabajo de los voluntarios que tenemos desde abuelitas a abuelitas, pero que de verdad así hacen un esfuerzo enorme y las ves en las recepciones contando cuentos. Tenemos otras voluntarias que se dedican a los jóvenes, otros voluntarios jóvenes que se dedican a los niños con discapacidad y es este sumar y este hacer una sociedad incluyente. Ese es el objetivo. Bueno, la meta de este año son 500 mil visitas en todos los CRITs. ¿Cuántos CRITs tenemos en la República? Somos 24 centros Teletón. 24 centros Teletón porque hay que tomar en cuenta 22 CRITs, el Hospital de Cáncer y el Centro de Autismo. Correcto. Y con la novedad que, por favor, que a nadie se le olvide, este 11 en la noche se inaugura el siguiente Centro Teletón. Eso está padrísimo en Tijuana, nace un nuevo CRIT, ya empezaron las inscripciones y se inaugura. Entonces, imagínate, pues es la esperanza para todo un estado. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, nosotros queremos un corte, pero quiero que regresemos para que veamos, porque les vamos a pasar imágenes de cómo los equipos que tiene aquí en Yucatán, va a haber la clase de equipo que cuentan y pues todo el bien que se hace a muchísima gente. Muchas gracias, sí, que los vean y para que los puedan conocer. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Continúo aquí con Dolores Sánchez de Rojas y, caray, Dolores, pues yo veía en la entrada hay un reloj contador que es a nivel nacional. Si usted visita aquí estas instalaciones, hay que tocar el botón, está muy bien puesto y la pantalla, que seguramente ahorita ya están viendo la imagen, pues va llevando el conteo a nivel nacional de todas las visitas para ver que se cumplan 500 mil. Exacto, exacto, Nacho, ya lo dijiste re bien, me quitaste todo lo que iba a decir. No, pero de veras, así es tal cual esta meta de 500 mil visitantes. Pues es nacional, se está cumpliendo en todos los centros, como tú viste ahorita, es en tiempo real, sobre todo en cada CRIT. Y es muy importante que la gente pueda vivirlo así. Por eso es que este año les estamos invitando que no dejen de venir, vamos a iniciar los recorridos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. La quermesa empezará a las 12 del día. Y algo que es una gran diferencia con otros años, Nacho, es que vamos a tener operaciones aquí adentro del CRIT. O sea, otros años tenemos nada más la fiesta, que ya es todo un tema. Pero bueno, este año es la fiesta, pero los recorridos con el CRIT trabajando. Todo nuestro equipo estará dando sus servicios, dando su atención, los pacientes recibiendo sus propios servicios, digamos todos sabiendo que es un día de fiesta. Pero por supuesto que para que la gente ese día lo pueda ver, por supuesto lo pueda comprobar. Y vean que ahí está, que ahí está. Entonces, por eso sí quiero hacer mucho, mucho, una gran invitación para que tu público venga. Hay, como siempre, transporte gratuito desde el centro. Y camiones. Sí. Tiene un camión para discapacitados. Para personas con discapacidad. Perdón, sí, porque discapacitados, ¿tás soy yo? Sí, yo creo que un poco. Sí, ¿verdad? No, bueno, hay un camión especial, único, único, créame, en donde usted si tiene que usar silla de ruedas, pues el camión le abre la puerta y la silla de ruedas va a subir y no se preocupe, ¿verdad? Sí, claro. ¿Dónde son los paraderos? ¿Tienes alguno? Sí, sí, todos empiezan. Habitualmente salen de San Cristóbal y es toda una ruta fija que llega hasta el centro, desde San Cristóbal y llega hasta acá por toda, ¿cómo se llama? Ah, no sé cómo se llama esa calle, perdón, perdón, perdón. Pero bueno, salen desde el centro, llegan hasta el Crite, es un paradero que las familias ya conocen como ruta fija y eso les ayuda muchísimo tanto a los que vienen en el camión como a los que vienen de municipios. Quienes pueden venir en taxi o en auto particular, bueno, pues ya es un tema aparte. Hay estacionamiento. Hay estacionamiento, abrimos todo el terreno de atrás. Correcto. Con la ayuda de todos se va a llenar otra vez más y de esa manera, bueno, pues todos pueden entrar directo, vamos a poner toda la estructura que estás mencionando y que ya seguramente pudieron ver, la vamos a poner en la entrada para que ahí la gente pueda marcar su visita y de esa manera veamos claramente cómo estamos sumando a la meta. Algo muy importante que quiero mencionar, que se lo estaba olvidando aquí a mi querida Lola, este año sí hay boteo. El año pasado por estrategias no hubo, pero este año sí hay boteo. Es muy importante hablar de eso, ¿no? Ya está regañada a salir de que se me olvidó. No, no, no. Es verdad. Pero es muy importante. Claro, claro. Están nuestros botes, toda la gente que botea, tú entre ellos, me tienes que mandar. Sí, yo tengo mi bote. Y bueno, y por supuesto, eso no quiere decir que se quiten los donativos. O sea, aquí está la sucursal de Manamex, allá afuera, como ya la viste, están los mecanismos de internet, está Telcel, está Soriana, está Farmacias del Ahorro. En fin, están todas las marcas que nos hacen favor de sumar y a través de la cual pueden donar. El tema es, la meta es de recorridos, pero claro que sin dinero no llegamos muy lejos. Entonces, por supuesto, es acudir a sus corazones, acudir a que mañana salgas a botear, Nacho. Están pasando ahorita las imágenes de estos botes especiales, porque hace muchos años eran estos cerditos que tenían como su alcancía. Ahorita hay unos botes especiales, está usted viendo ahorita las imágenes de estos botes y estos botes además están sellados, están foliados. Bueno, créame que hay una seguridad que ese depósito, todo lo que usted deposita dentro de esa alcancía va a llegar al Teletón, ¿no? Sí, y ¿sabes lo que sí? Bueno, yo no quiero decirle la documentación que tuve que dar para que me den ese bote, pero bueno. No, perdón, sí, Nacho, es que sí, porque tenemos que garantizarle a la gente que sabemos dónde están los botes y que van a llegar acá. Ha estado padrísimo porque ya empezaron a llegar muchos de la gente que se lleva las alcancías, ya empezaron a llegar aquí a la sucursal de Banamex a entregar sus botes, ya hemos empezado a levantar fotos de esos niños o de esos gentes entregando sus botes. Entonces, de verdad, eso, el banco, el teléfono, pero que no dejen de donar, necesitamos su ayuda. Así es, así es. Bueno, pues ya tiene usted aquí el CRI de Yucatán, le espera este sábado 12 de diciembre, a partir de la madrugada, si usted quiere aquí cantarle a la Virgen, aquí lo puede hacer. A las 8 de la mañana, no me traigan a nadie a madrugar. Ok, nadie, bueno. Pero hay capilla también, si usted quiere venir a rezar, hay todo, todas las instalaciones. Vale la pena que venga. Dolores, pues muchísimas gracias. Al contrario, Nacho, muchas gracias. Claro, es que la paso... Te quiero ver con tu alcancía, ¿eh? Oh, sí, me vas a ver. Traigo aquí a mi nieta, aquí está mi nieta por acá y mi hija. Vamos a estar con ella boteando. Ay, qué bueno, me va a dar mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más.